Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Javier Vilá, corresponsal de Cataluña Radio. Gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? José Jaime Hernández, de la Universal de México. Gracias por acompañarnos. Buen día, Moni. Y Dorito Oribio, corresponsal de Mediaset. Muy buenos días. Bienvenida a este programa. Gracias. Voy a empezar con Jaime y con una reflexión sobre el periodismo y la política, a raíz de un artículo que publicó en el diario político Roger Simon, que esencialmente dice, es titulado Donald Trump y los sumos sacerdotes de la prensa. Y es una crítica a la cobertura que le ha dado los medios de comunicación, y en particular los periódicos, a la candidatura de Donald Trump por la presidencia por parte del Partido Republicano. Dice Simon que lo que ha pasado es que la prensa ha enterrado prematuramente la candidatura de Donald Trump, lo ha titulado de bufón y de una persona que comete, como dijo el Wall Street Journal, una autoinmolación con los comentarios incendiarios que ha pronunciado en los últimos días sobre los mexicanos, sobre John McCain, los veteranos de guerra y más recientemente miembros de su equipo sobre las acusaciones de violación a su esposa. Donald Trump ha dado titulares las últimas tres semanas, le ha dado una patada a la campaña republicana, pero esta mirada que le da Simon al asunto dice que los periódicos no están interpretando el sentir de los norteamericanos y están pasando juicio, como el Huffington Post, que decidió no publicar noticias sobre Donald Trump, a un hombre que de todas maneras ocupa el centro de la campaña del Partido Republicano y que en las encuestas está en este momento al 18,2% de popularidad contra su siguiente contrincante que es Jeff Bush, que tiene solo 13.7 puntos en las encuestas. Dice en resumen que la prensa lo ve como un payaso vulgar, mientras que los americanos lo ven como un hombre fresco y auténtico después de una gran parodia que es la política. ¿Es válida esta crítica de Simon o al contrario? ¿Sucede que le hemos dado aquí, incluso en este programa, demasiada cobertura a este tema? No, yo coincido ampliamente con Roger Simon. Yo creo que no solamente los periodistas sino el establishment del Partido Republicano están confundiendo sus deseos con la realidad. Nos está pasando un poquito esto. Yo creo que incluso los periodistas, los medios de comunicación estamos pecando un poco de vanidosos. Tenemos aquí este dejo de vanidad, de que no queremos conceder este carácter de candidato legítimo, lo mismo que está pasando con el establishment del Partido Republicano. Pero yo creo que en el cierre de su artículo de Roger Simon dice algo que prácticamente podría explicarlo todo. Él dice que muchos están perdiendo de vista que esta campaña por las primarias del Partido Republicano ya se había malbaratado antes de que llegara incluso el señor Trump. Y yo creo que mucha gente se olvida que el candidato que se encargó de abrir la botella y dejó escapar al genio se llama John McCain, cuando en el 2008 invitó como compañera de fórmula a Sara Palin, a sabiendas que era una candidata que no estaba preparada, a sabiendas que era una candidata resultona, con buena imagen, guapa, pero no tenía ni idea de dónde estaba parada. El haber introducido este perfil de candidatos, prácticamente yo creo que devaluó la contienda de las presidenciales y por tanto las carreras presidenciales o las primarias. Yo creo que Donald Trump es un fenómeno en sí mismo. Hoy mismo hay quien ya está vaticinando análisis de cuál va a ser la cuota de pantalla en los próximos nueve debates donde va a participar Donald Trump. Hay quien hace una referencia a las cuotas de pantalla, a los ratings de los primeros programas que tuvo Donald Trump, que llegó a tener hasta 23 millones de televidentes. Hoy muchos aseguran que no sabemos si va a tener el mismo nivel de audiencia, cuota de audiencia cuando el próximo 6 de agosto, cuando arranca el primer debate en los retos republicanos, pero no cabe duda, y todo el mundo lo reconoce, es que el factor Trump está jalando, drenando mucha atención en los medios de mucha cuota de pantalla. Ahora, dicho esto, yo creo que la mayoría de los análisis, prospecciones y estudios demoscópicos te indican que, incluso en el caso de que Donald Trump gane la nominación del partido republicano, cosa que yo encuentro bastante complicada, el 31% de la base republicana no pensaría votar por él para presidente. Con lo cual te das cuenta que el apoyo de Donald Trump está en un sector muy mínimo. Donald Trump es el hombre, es el candidato de este sector de electores por encima de los 65 años, blancos, que ven con preocupación esta nueva recomposición del país, este nuevo resurgimiento de Estados Unidos como un conjunto de minorías que están superando ya la tasa de natalidad, por ejemplo, en el 2012, más del 51% de la tasa de nacimientos entre hispanos y negros y ascéticos, ya superaba con mucho la tasa de natalidad del blanco. Entonces, estos temores del hombre blanco son los que de alguna manera encarnan y permiten a Donald Trump levantar cabeza, atizar estos miedos contra los inmigrantes, contra... En fin, yo creo que Donald Trump es producto de una coyuntura muy específica, pero es una coyuntura que no tiene futuro. Y por eso mismo yo creo que los periodistas y el establecimiento del Partido Republicano estamos confundiendo nuestros deseos con la realidad de que se apague pronto Donald Trump. Se va a apagar, pero no cuando nosotros digamos, sino cuando el elector lo decida. Dori, la última frase del artículo a la que se refiere Jaime dice esencialmente que la campaña era cruda y barata antes de que llegara Trump también. Yo no estoy de acuerdo. Es cierto que iba a ser un poco caótico porque hay 16 candidatos republicanos y eso iba a hacer que la cosa estuviera un poco sumergida en el caos y además por el lado republicano, pues tenemos una candidata como Hillary Clinton que lidera tan claramente. Eso iba a hacer que el panorama republicano estuviera confuso, pero yo no creo que la campaña estuviera en el nivel que está ahora. Y a mí, sinceramente, no me parece que la prensa o los medios hayamos subestimado a Donald Trump. Creo que le estamos haciendo demasiado caso. Creo que es el Partido Republicano el que ha subestimado a Donald Trump y al principio le ignoró. Ahora está ejerciendo esta técnica de insultarle, le han llamado el cáncer del Partido Republicano, le llamó Rick Perry el otro día y ahí también se equivocan porque ahí lo que están haciendo es darle más alas a ese votante de base republicano que no le gusta Washington, que odia al establishment. De repente escuchar como los grandes pesos pesados del partido insultan a Donald Trump, le dan más razones para quererle. Y esto solamente hace que... Esto está convirtiendo a Donald Trump en un gran regalo para el Partido Demócrata. Cuanto más mete la pata y cuanto más insulta, es cuanto más se alegran los demócratas. Hay una cosa que sí creo que se nos olvida a los medios y que hay coincido con Jaime y es que hay una parte importante de los ciudadanos estadounidenses que ven con buenos ojos a Donald Trump, pero quizá no para votarle como presidente, pero sí ven con buenos ojos como dicen que sea alguien auténtico, que diga de verdad lo que piensa, acostumbrados a la falsedad de Washington. Y eso hay una parte del votante, y yo creo que también demócrata, un poco cansado de todo este teatro político que hemos vivido estos últimos cuatro años que sí les resulta de alguna manera atractivo. Y de hecho hay un 68% de los votantes republicanos que están de acuerdo con lo que dice Donald Trump sobre la inmigración. Y esto sí es verdad que a veces yo creo que a los medios se nos olvida, que quizá no deberíamos echar todo a la basura de lo que dice Donald Trump y enseguida asimilarle como a este payaso que solo dice barbaridades. No, estas barbaridades tienen un hueco en un sector del votante y ese posiblemente sea el peligro. Así que creo que nadie debería confiarse con esto, ni el Partido Republicano, que tienen a un candidato que les está demostrando que el hecho de tener tanto dinero le da una libertad absoluta para decir lo que quiera, y además le da igual, él va a sobrevivir en las primarias hasta que quiera, porque tiene dinero suficiente para hacerlo, nadie le va a impedir lo contrario. Y creo que también es un peligro para el Partido Demócrata, que se está confiando mucho y que este candidato Donald Trump está señalando la debilidad más grande de Hillary Clinton, que es este perfil que muchos dicen que es fría, que es calculadora, que tiene unos límites, que no es auténtica, que no es real. Así que posiblemente sí sean los propios partidos los que están subestimando a Donald Trump, pero creo que los medios deberíamos poner freno y no cubrirle tanto como no se está cubriendo al resto de los 15 candidatos republicanos. Hay justo otro artículo en Político que está titulado algo como Hillary es demasiado falsa y Trump demasiado auténtico. ¿Somos justos los medios? Pero ¿cómo no lo cubrimos? Si es que ahora estábamos hablando antes de empezar con Dory. No hay noticias, que estamos a 28 de julio, bueno, pues este hombre es noticia porque suelta estas barbaridades y la gente lo cubre. ¿Os acordáis de Hacabi en 2008, que ganó en Iowa, y la revista Time Magazine le ponía en portada y parecía que se terminaba el mundo porque Hacabi Santorum ganó en el 12 y parecía que esto se terminaba con Santorum y ¿dónde está Santorum? Se vuelve a presentar, pero no tiene un papel relevante. Pero yo creo que hay una parte del discurso de Dory que para mí es lo más importante y es lo que dice este hombre, el partido republicano, el establishment, ¿se lo cree o no? ¿Lo adopta como dogma o no? Hay mucha gente, como ella dice, yo coincido, si te he entendido bien, que está de acuerdo con lo que dice, no con la manera de decirlo, pero en el contenido sí, hay muchísimos republicanos en este país que dicen estos extranjeros que se vayan, que me están quitando el trabajo y esto es un cáncer y es un problema, hay mucha gente que piensa así que vota partido republicano. La manera de formularlo es salvaje, pero el mensaje es bueno para determinados votantes, entonces cuando Jaime dice que el 31% no votarían por él entre los republicanos, me parece que eso se aplica a cualquiera de los 16, porque la base republicana no sabe, es decir, ¿cuál es la base republicana? El Bible Belt, los extremistas religiosos, los más centrados, los que están contra el aborto, es decir, no hay ningún candidato de los 16 que reúna las condiciones para agradar a todo el mundo que potencialmente vote republicano. O que se diferencie suficientemente. Por lo tanto, estamos en esta situación en el que además Trump, que es un outsider, quiere mantenerse relevante. ¿Cuál es el único modo? Pues diciendo estas grandísimas barbaridades que le permiten salir en portada, seguir siendo protagonista de la actualidad. Pero no nos olvidemos que los candidatos del establishment, Jeff Bush, todavía no ha mostrado todo el músculo que sabemos que tiene y cuando esto ocurra, a mí me da la impresión de que progresivamente la estrella de este señor va a ir apagándose y a pesar de que Dori tiene mucha razón por su capacidad económica, va a seguir ahí hasta muy adelante, seguramente vamos a recordar esto como un episodio de verano donde no teníamos demasiado más de qué hablar, la verdad. Sí, dado de qué hablar, Jaime, en la última encuesta del Pew Research Center, que ha medido los grandes temores, las grandes amenazas por continente y los resultados son realmente sorprendentes. Lo que mide esta encuesta es en cada continente cuáles son los grandes problemas que consideran les amenazan directamente. Por ejemplo, en Estados Unidos el problema más grande es el Estado Islámico, generalmente este es el principal temor en Europa y en el Medio Oriente. Mientras que en Asia el problema es la inestabilidad económica, primera amenaza, principal amenaza. En gran parte de América Latina y África, sin embargo, la amenaza más grande para los encuestados es el cambio climático. ¿Les sorprenden estos resultados? No, en absoluto. Yo creo que habría que partir del principio de que los miedos y los temores son hijos de cada cultura, de cada región y de cada tradición. Yo recuerdo que desde siempre en México, en América Latina, nos ha metido más miedo en el cuerpo el chupacabras, por ejemplo. Y aquí no significa nada el chupacabras. Es el chupacabras, perdón. Es un animal imaginario que llegaba, atacaba al ganado y también se supone que atacaba a los seres humanos, el chupacabras. Y en cambio en Estados Unidos lo que más temen quizás es al hombre del saco, que se repa y roba a los niños. En fin, son otro tipo de temores. Pero ya trasladado al contexto actual, es evidente que países de América Latina que se han visto golpeados por tormentas, por inundaciones y por sequías, lo tienen mucho más presente. Los ha impactado de manera más directa. En cambio, los Estados Unidos, aunque ha tenido también, se han visto impactados con algunas tormentas en Nueva York, en Florida, no ha tenido la misma escala, cosa que a mí me extraña profundamente. Yo creo que el temor al Estado Islámico, a los terroristas del Estado Islámico, es un temor o un miedo en buena medida, producto de los medios de comunicación, del discurso de la clase política, de esta narrativa que ha puesto a los taonienses a meterse bajo de la cama, porque ahí vienen los terroristas del ISIS, que acá a rato vemos que se desatan las alarmas diciendo hay la amenaza de un posible atentado, que además también ocurre en algunas partes de Europa. Pero en el caso, por ejemplo, de España, me llamó la atención. Se combinan los dos. Es el temor al Estado Islámico, pero también al tema del cambio climático. Pero yo creo que estos temores dependen muchísimo de la zona geográfica, de las experiencias y del impacto que cada región está teniendo en relación con los cambios, el cambio climático o con amenaza terrorista. En Venezuela, Dori, por ejemplo, quedaron empatados el temor al cambio climático y a la inestabilidad económica, con lo cual todos los temores son locales. Y yo creo que esos tres primeros, además de que son temores locales, esos tres primeros temores, que son el cambio climático, el Estado Islámico y la inestabilidad económica, en realidad son esos tres factores a los que todos los países en este mundo en el que vivimos ahora mismo tienen miedo en distinto grado y ahí es donde marca la diferencia local, como en el caso de Venezuela. Mencionaba Jaime a España. A mí eso es lo que más me ha sorprendido de estas cifras. España, junto a Latinoamérica, tiene un 59% de preocupación por el cambio climático, una cifra muy superior al de la media de Europa, pero también tiene un 77% de preocupación por el Estado Islámico, que es una cifra comparable a la propia región, al Líbano, que es quien más preocupado está por el Estado Islámico, según esta encuesta. Esto me ha sorprendido muchísimo, porque no es una preocupación que se esté recogiendo en los medios, por ejemplo, en primera fila, o en las encuestas del CIS en España, o no es una preocupación que se perciba en la calle, como que España ahora mismo está muy preocupada por un posible atentado, un potencial ataque del Estado Islámico. Me ha sorprendido mucho esa cifra. Y me ha sorprendido que en el contexto general, creo que la encuesta fue tomada en marzo, para el conjunto de la Unión Europea, la inestabilidad económica no es la primera preocupación. Después de lo que hemos vivido con Grecia estos últimos meses, bueno, estos últimos meses, estos últimos dos años y medio, que no sea la inestabilidad económica, la primera preocupación de Europa o de España, o de otros países como Grecia, Italia y Portugal, no sé si es un poco irreal el hecho que nos estemos preocupando por amenazas que igual tengan que ver más con lo cultural, como dice Jaime, amenazas fantasma de momento potenciales, cuando el problema real que tenemos encima, en el caso de España, por ejemplo, o de Europa, es el desempleo. En Polonia, en Ucrania, por ejemplo, la amenaza grande es Rusia. A mí realmente, bueno, me coincido mucho con Doria, mira las dos cosas que más me han sorprendido, yo no puedo comprender cómo a la gente, por mucho que le preocupe el cambio climático, lo preocupe más que llegar a fin de mes. Cantidades industriales de gente en el mundo occidental que no llegan a fin de mes o que tienen grandes dificultades, y España es un caso evidente de eso, por lo tanto, las cifras de España a mí me han sorprendido mucho, y me llevan a pensar que esta encuesta quizá deberíamos ponerla en cuarentena y preguntar más cosas, porque a lo mejor o no se ha preguntado bien, o la gente no ha entendido lo que le preguntaba, o la gente miente, porque yo no me creo que a la gente le preocupe más que la sequía, que es un problema enorme, que no poder alimentar bien a sus hijos, vamos a poner por caso. Bueno, llegar a fin de mes no era uno de los temores que estaban aquí encuestados. Ustedes no se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Dori Toribio, en la carátula de New York Magazine aparece una imagen impactante, 35 mujeres aparecen en la carátula y una silla vacía. Pues bien, estas 35 son las presuntas víctimas de Bill Cosby, el actor y ícono de la televisión en los años 80 y 90, que está acusado por estas mujeres y otras más de asalto sexual. ¿Qué impacto causó en usted esa carátula, y sobre todo la silla vacía, que lo que indica es que habrá más mujeres que saldrán a contar su historia? Esa silla vacía es la que a mí me dejó pensando. Pues son 35 mujeres que han dado la cara de 46 que en este momento están denunciando a Bill Cosby, de momento, porque puede seguir aumentando la cifra. Yo recuerdo haberme quedado mirando a esa silla vacía pensando, es que esto acaba de empezar solamente. Y además, el subtítulo de este artículo de New York Magazine, que dice algo así como, y la sociedad que no quería escucharlas, o que no se atrevió a escucharlas. Y es ahí donde impacta más esta portada, porque uno ve las 35 mujeres que llevan algunas 30 años denunciando a Bill Cosby, que nadie les hizo caso, muchas no se atrevían a hablar, porque repiten mucho esta frase de, ¿quién me iba a creer a mí frente a Bill Cosby? Incluso una de las víctimas, Victoria Valentino, que dice que cuenta más el testimonio de un hombre, con el peso claro que tiene social o cultural Bill Cosby en este país, que el de 30 mujeres durante 30 años. Y hace falta una portada como esta, en mi caso. Yo creo que ha sido, al ver la portada, es cuando ves el conjunto del peso que quizá tenga las declaraciones de 30 mujeres acusando a un hombre como Bill Cosby y la sociedad haciendo oídos sordos durante más de 30 años. Muchas cosas que se me ocurren. A mí me gustaría ver a Bill Cosby en esa silla vacía. Es decir, afrontando a sus presuntas víctimas, hablando finalmente, porque solo tenemos la versión de Bill Cosby a través de surrogates, que llaman aquí. Gente que contrata para que diga que no, que esto no se interpreta bien. O sea, medias tintas, medias verdades. Y ante acusaciones tan graves, a mí me parece que una persona tan relevante y con el recorrido que tiene Bill Cosby en este país, tenía que salir y dar la cara y decir algo. Y luego, coincido con Dori en el tema de tanta gente no escuchada durante tantos años, tantas mujeres, tuvo que ser un humorista que en un show soltara como un chiste que este hombre es un violador, para que este tema regresara de verdad al aparador de los medios y estemos aquí hablando de este tema. O sea, que tantas mujeres presuntamente agredidas sexualmente por años, a nadie les escucha y aparece un señor en un show cómico, dice algo y se desata la tempestad. Pues es una lástima. O también fue el presidente Obama, que hizo unas declaraciones hace poco, definiendo lo que es violación y no violación. Sí, sí, pero ya es posterior. Y a lo que me refiero es que por qué tenemos, es decir, por qué tenemos, no, disculpad, lo que me refiero es por qué esto se convierte en noticia porque un cómico salga y lo diga cuando hay tanta gente que tantos años le va acusándolo y nadie dice nada al respecto. Una auténtica lastima. Bueno, a mí se me hace brutal este yo acuso desde la portada de una revista y una cosa inédita. Yo nunca había visto el caso de 35 mujeres lanzando un yo acuso tan contundente. Lo interesante del caso va a ser ahora sí este yo acuso tan brutal, tan devastador, se traduce en acciones judiciales. Siempre se ha dicho que en este país la justicia no ha sido igual para los hombres de color negro. Vamos a ver si en este caso el hombre que es de color negro pero que ha tenido mucho poder y mucho dinero se sienta en el banquillo de los acusados, acusado por estas 35 mujeres. No se le han formulado cargos a Bill Cosby y la página de New York Magazine está en este momento bajo el ataque de unos hackers. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Rápidamente una noticia del fútbol. Xavier Vila, usted que es fanático, el presidente de la UEFA, Michelle Platini, leyenda del Juventus, leyenda francesa, va a anunciar próximamente su candidatura para la presidencia de la FIFA, después de que Joseph Platter cayó en desgracia, expresidente de FIFA, hasta desde 1998. Platini ha logrado el apoyo de cuatro ligas, incluyendo la Liga Asiática, que ha causado un poco de sorpresa. ¿Es más de lo mismo Platini o le parece un buen cambio? Fíjese, si él lleva tres mandatos como presidente de la UEFA, la Federación Europea, esto está lejos de la renovación. Además, un individuo que estaba al lado de Joseph Platter, el desgracia caído presidente de la FIFA, y cuando Platter cae, él se aleja como la peste, a pesar de que estuvo todos esos años bien cerca. O sea, un oportunista, un burócrata, que pretende perpetuarse en el cargo. Y otra mancha para el fútbol, una lástima que un jugador tan extraordinario como fue él, pues intente seguir mandando en sitios donde no le corresponden. Platini corresponde al campo, a la hierba y a la pelota, no a las oficinas. Gracias, Chávez Vila. Hoy juega el Barcelona aquí en Washington contra el Chelsea. Hay mucha suerte. Por lo tanto, que gane el mejor, o sea, el Barcelona. Jaime Hernández, gracias por estar aquí. Dorito Livio, gracias por estar aquí. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.